... Yo creo que es importante que haya ganado Xiomara Castro de Celaya, porque ella es una persona con una ideología diferente a los demás, entonces es una ideología que nos favorece bastante a los pobres porque ella nos ha apoyado mucho y nosotros como hondureños a ella la necesitamos, necesitamos un cambio y creo que ese cambio está en ella. Antes tenía un taller de zapatería, producía calzado y de poco acá después de la pandemia todo se fue terminando y tuvimos que cerrar el taller de zapatería que producíamos calzado, entonces hoy en día solo me he quedado vendiendo nada más, comprando y vendiendo productos, en la cual pues la situación ha ido decaendo cada día más. La canasta básica ha subido demasiado, un cartón de huevos le está costando 120, el pobre no puede comer ya, vamos a ver en este gobierno de Xiomara, tal vez baja eso, ella prometió que uno no iba a pagar la luz, vamos a ver si es cierto, si ella cumple con que el pueblo hondureño no pague luz. Otra de las cosas, prometió que iba a haber educación, ojalá que lo cumpla también. Un saludo. Gracias por ver el video.